Sí, la verdad que estamos en los últimos preparativos de esta semana que para nosotros es importantísima. Para culminar el día sábado, 25, con un gran desfile que se va a hacer en Avenida Santa Fe y Unidad Nacional, sobre Unidad Nacional. A partir de las 12 del mediodía aproximadamente va a estar realizado un corte entre las avenidas Santa Fe y Fleming, donde la gente se va a poder empezar a acercar. Va a haber una gran cantidad de unidades de bomberos, aproximadamente calculamos que va a haber 80 camiones de todo el país que van a venir a festejar con nosotros ese día tan importante. Asimismo también una exposición de autos antiguos del Club de Autos Antiguos de Villa de Lina. Así que bueno, para nosotros va a ser un día, la verdad, un día muy especial, muy importante y esperamos contar con la presencia de todos los sanisidrenses. En realidad nosotros tratamos de, cada 5 años, poder juntarnos a festejar con toda nuestra comunidad esto que para nosotros es tan importante. Es una institución que nació en el año 39 y que cumple estos 75 años trabajando al servicio de la comunidad sanisidrense. Y el vecino tiene que venir porque es el único momento donde podemos intercambiar opiniones, donde ellos pueden venir a ver el patrimonio de ellos que está volcado en esta institución para que vean cómo se cuida, qué materiales tiene la sociedad, con qué nosotros enfrentamos todos los tipos de siniestros que día a día tenemos. Es decir, es una forma donde pueden venir, sacarse fotos, conocernos las unidades, subirse a las unidades, tocar el material que no deja de ser de ellos, por supuesto. Y bueno, es una forma de compartir un poco en familia, en alegría, por eso queremos que se distiendan, que vengan a compartir con nosotros algo que no tiene nada que ver con la emergencia. Va a arrancar el desfile aproximadamente a las 15 horas y el corte se va a hacer a las 12 del mediodía. Esperamos estar terminando alrededor de las 17, 30, 18 horas.